Una vez más celebramos en la sede del Ayuntamiento, la casa de todos los fuenlareños y fuenlareñas, el Día de la Policía Nacional. Como anfitrión de esta celebración, quiero dar la bienvenida a todos los miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Decano de los Jueces, también a las alcaldes y alcaldesas que nos acompañan y al conjunto de la Corporación del Ayuntamiento de Fuenlabrada y, por lo tanto, a todas y a todos ustedes. Estamos un año más muy contentos de que un evento tan importante se celebre todos los años en la Casa Consistorial. Pero hoy me van a permitir, que estoy seguro que en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada, desear que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los cuerpos de seguridad del Estado en su compromiso en la defensa de la Constitución y su Estado de Derecho, que es de todos los españoles. Para todos los miembros de la Corporación Municipal, la seguridad ciudadana y la convivencia es un elemento esencial en la calidad de vida de nuestra comunidad local. Por eso, el Gobierno Municipal se esfuerza en colaborar realmente con la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid e impulsa una coordinación eficaz entre la Policía Local y la Policía Nacional, a través de la Junta de Local de Seguridad y la Comisión de Coordinación Policial. El Ayuntamiento se congratula desde que el año 2007, de forma ininterrumpida, se viene produciendo un descenso de los delitos en nuestra ciudad. Y en los meses que llevamos, de 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016, esta reducción ha sido espectacular, de casi un 9% que se acumula a la disminución de otros años. Esto pone de manifiesto el buen trabajo que la Policía Nacional y la Policía Local están haciendo desde hace muchos años y como representantes de la ciudad, quiero agradecer expresamente esa buena labor y, sobre todo, la estrecha colaboración que tienen ambos servicios policiales. Así, además de celebrar el patrón de la Policía Nacional, si me lo permiten, también vamos a celebrar hoy la buena salud de la seguridad ciudadana en Forla Brada. Reitero, pues, nuestro agradecimiento a todos los funcionarios y funcionarias de la Policía Nacional y les animo a seguir trabajando con la profesionalidad que les caracteriza y en estrecha coordinación con la Policía Local. ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Estado de Derecho! Muchas gracias a todas y a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!